¡Hey! Hola, ¿qué tal? Vamos a recordar una canción de los años 80 de uno de los mejores cantantes y compositores que ha tenido España. Uno de los pioneros del grupo aquel Los Brincos y luego más tarde en solitario consiguió muchísimos éxitos componiendo también canciones para famosos cantantes. Vamos a recordar una de las canciones más bonitas de aquellos años 80 y que los que teníamos o íbamos en alguna orquesta pues era una de las canciones que tenían que sonar en aquella verbena. No me hables, no me hables, una bonita canción de Juan Pardo. Adiós, muchas gracias por escucharme. Hasta un próximo tema. Aquí te espero en el canal de Emilio Mateu. ¡Guau! ¡No me hables, no me hables, no me hables así! No me hables, no me hables, no me hables así. No me hables, no me hables, no me hables así. No me hables así. No me hables así. No me mientas que me duele, que me traten así. No me hables así. No me hables así. Pues a ver, ¿qué tiene de malo? Querer como estoy queriéndote. Si un día. Si un día comías en mi mano, ¿por qué hoy no arde reconocerlo? No me hables, no me hables, no me hables. No me hables así. No me hables así. No me mientas que me duele que me intenten mentir. Que cada día nuevo no te aprendes el consejo. Te molesta pues evitas el que te hablen de mí Y es que el llanto de mi cuerpo no atraviesa tu ventana La mantienes bien cerrada y solamente para mí No me hables, no me hables, no me hables así No me mientas que me duele, que me traten así No me hables, no me hables, no, no me hables así Ya no sé si dejarte de lado o fingir que me voy por no verte Si total ya conoces mis fallos y al final me tendrás a tu suerte No me hables, no me hables, no, no me hables así No me mientas que me duele, que me intenten mentir No me hables, no me hables, no me hables así No me mientas que me duele, que me intenten mentir Adiós, hasta un próximo tema Adiós